La homilía del Papa en la misa de lunes estuvo dedicada al tema de la autoridad. No se puede gobernar al pueblo sin amor y sin humildad. Y cada hombre, cada mujer que tiene que tomar posesión de un servicio público, debe hacerse estas dos preguntas. ¿Amo a mi pueblo para servirle mejor? ¿Soy humilde y escucho lo que dicen todos los otros, las diferentes opiniones, para elegir el mejor camino? Si no se hace estas dos preguntas, su gobierno no va a ser bueno. El hombre o la mujer gobernante, que ama a su pueblo, es un hombre o una mujer humilde. Uomo e dona que ama a su pueblo, uomo e dona humilde. Un buen católico no se inmigra en política. Un buen católico no se inmiscuye en política, eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de sí para que el gobernante pueda gobernar. ¿Y qué es lo mejor que podemos ofrecer a los gobernantes? La oración. Eso es lo que dice San Pablo. La oración para todos los hombres y para el rey y para todos los que están en el poder. Pero padre, aquella es una mala persona, debe ir al infierno. Reza por él, reza por ella para que pueda gobernar bien, para que ame a su pueblo, para que sirva a su pueblo, para que sea humilde. Un cristiano que no reza por los gobernantes no es un buen cristiano. Pero padre, ¿cómo puedo rezar por esta persona que no va? Reza para que se convierta. Esta es una persona que no va a pregar porque se convierte.